Un nuevo cinto llega a la ciudad Demócrata y cristiano es el nada más Políticos bellazos se ríen al pasar Y no tenemos plata para entrar Os pruebo y sonríen que manda más Con banderas de colores llegará Si no hay que hacer nuestra patria ¿Por qué estamos acá? Mirando un riego sin poder entrar Pero no se te sirvo también